Llega el décimo festival del Día del Salvadoreño Americano en Nueva York, este domingo 7 de agosto, y no te lo puedes perder, en la Nicholas Court y Station Plaza, esta es nueva dirección, Nicholas Court y Station Plaza, en la vía de Hempstead, iniciando a las 12 del mediodía y terminando hasta las 7 de la noche. La música será en vivo y directamente desde El Salvador, Cumbia Negra, La Tenchi Seliver, La Reina de la Cumbia, Calle Money, Rubén y la Nueva Era, Carla Michelle, Two Bones, Corcel de Guerrero. El escenario será conducido por dos de las grandes voces de El Salvador, Lupita Gadeas y Carlos León el Patrón, acompañados por DJ Flow el travieso. El festival número 10 del Día del Salvadoreño Americano no te lo puedes perder por nada del mundo. El festival número 10 del Día del Salvadoreño Americano no te lo puedes perder por nada del mundo.